El plan parcial de renovación urbana Nueva Aranda se encuentra actualmente en formulación ante la empresa de renovación urbana, uno de los primeros pasos para llevar a cabo un plan de estas características, y es un proyecto de vivienda mayoritariamente de interés social en el sector de Puente Aranda, delimitado por la carrera 50, la transversal 49, la calle 6, la carrera 47, la calle 12, carrera 46 y calle 13. El plan surge a raíz del decreto 804 de 2018 que impulsa la densificación y construcción en altura a lo largo de la malla vial arterial que cuente con transporte masivo, en este caso la avenida de las Américas y la calle 13. Pretende intervenir un total de 88.000 metros cuadrados en 35 predios privados con vocación industrial y de comercio y servicios para construir 8.170 viviendas, el 90% de ellas de interés social y las restantes de trato 3, no vis. Habría plataformas de comercio y servicios en los tres primeros pisos de cada unidad de actuación. Se divide en tres unidades de actuación en las que habría 41.600 metros cuadrados de espacio público, plazoletas y dos puentes peatonales para conectarlas, uno sobre la calle 6ta y otro sobre la carrera 47. Los accesos principales a cada unidad serían mediante plazoletas. La altura en pisos del plan será de 22 y 23 pisos en la unidad de gestión 1 con 1.578 viviendas, todas de interés social, de 30 pisos en la unidad de gestión 2 con 1.174 unidades bis y 341 no bis y de 27 a 30 pisos en la unidad de actuación 3, de las cuales 7.379 serían viviendas de interés social y 450 no. Entre sus propuestas ambientales se suma la generación de zonas verdes y siembra de árboles, la construcción de jardines verticales en las fachadas de los edificios y de huertas urbanas. El plan parcial es impulsado por proyectos arquitectónicos SAS y a noviembre de este año 18 de los predios ya se encuentran en gestión y se adaptarán al plan parcial si este es aceptado por el distrito y otros 17 aún están en etapa de socialización. Tras la presentación del plan inició un periodo para recibir observaciones sobre el mismo de los propietarios de los predios que harían parte de él. Ese es el estado del proyecto y la empresa de renovación y desarrollo urbano se encuentra estudiando dichas observaciones desde el 18 de octubre de este año, tras lo cual puede aceptar, rechazar o solicitar modificaciones al plan. Si se acepta podría ser adoptado en cerca de un año y se empezaría a materializar en 2023.